Hola amigos, les voy a contar este cuento de Romina y las buenas acciones, escrito por Trixia Valle e ilustrado por Sara Trustalol. Romina tiene un vecino, se llama Nico, es un buen niño y es hiperactivo. Por la ventana lo mira Romina, vueltas dar hasta desesperar, incluso a su mamá. Romina con su pizarrón le escribe palabras desde su corazón para darle paz interior. Nico, no te debes preocupar, pues esto ya va a pasar, disfrutas estar con tus papás y en casa seguro estás. Nico mueve la cabeza, enojado y molesto, diciendo que no puede y no es falta de voluntad, sino una condición neurológica. La cuarentena para Nico es como una ratonera y como si nadie le dijera insiste en comer dulces e ir afuera. Nico, dentro debes jugar y pocos dulces tomar, pues el azúcar te hace sentir mal. Recuerda que afuera te puedes contagiar, explican sus papás tratándolo de consolar, mientras un juego de mesa lo invitan a jugar. Más Nico parece ignorar sus palabras y se enoja con ellos, mientras su madre llora por dentro. ¡Ya no veo ningún virus y quiero regresar a jugar! ¡Aquí siento que me asfixio! ¡Grito! Grita desesperado Nico. Romina, escucha los gritos y con sus gestos chistosos trata por la ventana de entretener a su vecino, quien llora angustiado al estar encerrado. La mamá de Romina le explica con amor que cada casa vive una distinta situación y que por ello no hay que juzgar. Son tiempos de vivir buenas acciones y ánimos a todos dar. Romina comprende a Nico y se pone a rezar para que el coronavirus pase ya y así su vecino pueda salir pronto a jugar. Mientras tanto, cada día por la ventana, letreros de amor lanza para darle esperanza a Nico, quien de pronto una sonrisa le manda. Y con colorín colorado, este cuento se ha terminado. Fin.